20 Momentos Cuando el Karma Actuó de Forma Justa Un hombre que intentó patear a un pobre perro resultó herido al caerse al suelo. Un vehículo que intentó pasar a otro que estaba delante de él fue atrapado por la policía que estaba más adelante. 21 Momentos Un hombre que intentó causar un daño en una propiedad privada, la policía lo interceptó después de realizar su acción. 22 Momentos Una persona que no hizo caso a un letrero sufrió un momento de miedo cuando un pájaro se le acercó. 23 Momentos Un hombre que intentó asustar a su amigo cayó al suelo luego de que fallara en la acción. 23 Momentos Un hombre que intentó hacerse de gracioso como una ardilla, le vino el karma instantáneo cuando esta le mordió. 24 Momentos Un hombre que iba en vehículo lanzando la basura afuera tuvo su karma instantáneo cuando se le acercó a otro hombre y le volvió a recoger la basura y le tiró dentro del auto. 25 Momentos Un joven cae al suelo luego de que otro amigo le intentara ayudar para que cruce la calle. 25 Momentos Un hombre que iba en bicicleta por intentar hacerse de gracioso como un pato tuvo su karma instantáneo. 25 Momentos Un hombre que intentó hacerse de gracioso con su amigo falló en la acción y se golpeó en el suelo. 26 Momentos Un hombre que intentó hacerse de gracioso como cuido con su obe micittel El assumptions Un hombre que intentó hacerse de gracioso favorita que favorece la gracia del Skincón y le enc installing pensando con el Gracias por ver el video. 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 Gracias.